Las vacaciones agostinas están cerca y la pregunta que muchos salvadoreños se hacen es si los sitios turísticos estarán abiertos. Al respecto le consultamos a la ministra de Turismo, quien confirmó que sí estarán disponibles al público, con la condición que se dé un estricto cumplimiento a todas las medidas de bioseguridad en los lugares. Ya nos ampara un decreto en que dice que si no se está acatando la medida, por ejemplo, del uso de mascarilla, el distanciamiento social, la higiene también, el uso de alcohol gel. Además cada uno de, por ejemplo, los restaurantes también tiene un aforo limitado dependiendo del espacio que se tiene. Entonces ahí ya se van a tomar las medidas respectivas o se van a hacer las sanciones o multas respectivas. Van a tener justamente la sanción o la multa que se establece en el decreto 90 que son de 20 a 100 salarios mínimos. Actualmente funcionan 12 de los 14 centros recreativos del territorio, por lo que el Ministerio de Turismo supervisará periódicamente que se implementen las medidas en esos y otros lugares. El fin es evitar un contagio masivo de la COVID-19 durante las celebraciones. Ya vamos a estar muy vigilantes de todos los rubros del sector, que significa el rubro de alimentación, en donde tenemos los restaurantes y las cafeterías, alojamiento, donde tenemos los hoteles y los hostales, transporte turístico, información, donde tenemos a los turoperadores y los guías turísticos, y recreación, en donde tenemos a los parques nacionales y los parques privados. ¿Qué quiere decir esto? Que tanto el Ministerio de Salud como el Ministerio de Turismo vamos a estar haciendo una ronda de verificaciones de las medidas de bioseguridad. Por otra parte, la funcionaria se mostró satisfecha con el ingreso de divisas que se registró durante el campeonato de Surf City, que se llevó a cabo a inicios de junio en las playas La Bocana y el Zunzal de la Libertad. Estamos calculando que tuvimos más de 12 millones de dólares de ingresos de divisas. Recuerda que no solo tuvimos a los participantes, sino que vinieron muchos también de otros países para poder verlo. La proyección que estamos teniendo para final de año, estamos calculando que vamos a tener 1.2 millones de visitantes y equivalente a 800 millones de dólares de ingresos de divisas al finalizar el año 2021. Esa es nuestra proyección. A raíz del evento, dice que la distribuidora de energía eléctrica en la zona ha tenido una demanda de más del 30%, cifra que es mayor a una vacación normal antes del 2020. Otro dato es que aproximadamente el 65% de salvadoreños que residen en el exterior están visitando el país a comparación al 2019. Con imágenes de Roberto Linares para El Noticiero, Wendy Valladares.